En el episodio 21 de la temporada 9 de My Little Pony, Friendship is Magic, titulado Daring Do, vemos a la titular Daring Do enfrentándose a una campaña de difamación por parte de su jurado enemigo, el Dr. Caballeros, quien ha estado escribiendo libros con ella como el villano de su historia. Fluttershy se vuelve una fan de los escritos de Caballeros, para después ser engañada para seguirle a saquear una tumba azteca por un tesoro que solo puede conseguir un Pegaso. Rainbow Dash y Daring Do le siguen para salvar a Fluttershy, ignorantes de que esta está ayudando a Caballeros voluntariamente. El episodio continúa con las protagonistas encontrándose con Awisotl, quien es el guardián de los templos que Daring Do y Caballeros han estado saqueando por los últimos años. Caballeros y Daring Do hacen una tregua momentánea para salvarse de Awisotl, pero este les logra corralar en una cueva, poniendo el aparente final a las aventuras de los exploradores. Sin embargo, Fluttershy decía hablar con Awisotl y preguntarle por qué odia tanto a Daring Do. Este le confiesa que tanto Caballeros como Daring Do han estado robando los tesuros que él tenía encargado proteger, apropiándose de reliquias milenarias y poniendo su trabajo en riesgo. Y mientras Caballeros simplemente las vendía al mercado negro, Daring Do las daba a un museo, que a primera vista podría parecer positivo, pero sigue siendo robo de objetos sagrados para la cultura Awisotl, que nunca podrá recuperar. El episodio termina con Daring Do y Caballeros prometiendo que no robarán nada más de los templos de Awisotl y lo dejarán custodiarlos como es su trabajo, oficialmente terminando el arco de Daring Do como personaje. Este es un episodio muy importante porque admite algo que programas para adultos, literatura y hasta videojuegos como Uncharted y Lara Croft no se atreven a hacer. El episodio está criticando las acciones de Daring Do como supuesta conservadora de reliquias antiguas, pintándola como lo que es realmente, el robo de antiguos artefactos perpetuando un sistema colonialista que ha dañado a los nativos por siglos. Dando a entender que mientras no los está robando y vendiendo como caballeros, no es muy diferente a él en el aspecto que está tomando un trozo herencia cultural de sus legítimos dueños para almacenarlo en un museo bajo la falsa impresión de que lo está cuidando. Tomó 9 temporadas, pero My Little Pony utilizó uno de sus últimos episodios para hablar de los estragos culturales que el colonialismo tuvo y sigue teniendo los pueblos indígenas. Aunque fuera de una manera muy fácil de digerir para niños, el hecho de que usaran al personaje que básicamente es la versión Pony de Indiana Jones para este ejemplo es algo que no esperarías ver en televisión popular. Personajes como Indiana Jones y otros exploradores derivados que están rescatando artefactos antiguos de lugares sagrados para los nativos, no están haciendo nada más que perpetuar la idea de superioridad europea que el excepcionalismo blanco trae. Sí, estos son artefactos de muchísimo valor cultural e histórico, pero al tomarlos de su lugar de origen y ponerlos en museos europeos, los países están dando a entender la idea de que las culturas dueñas de estos artefactos son demasiado salvajes como para cuidarles como es debido, y solo los europeos deberían cuidarlos. Los museos están llenos de artefactos robados a diversas culturas que aún existen alrededor del mundo que les quieran de vuelta en su país de origen. Esculturas nigerianas, tabletas egipcias, bustos sagrados, entre otras cosas. El colonialismo europeo, y en especial el colonialismo inglés, han dañado a cientos de culturas precoloniales de maneras irreparables y con costos que son probablemente incalculables, haciendo que sea probablemente imposible enmendar cientos de años de sufrimiento que probablemente terminarán con la muerte de culturas milenarias, causando que sus descendientes poco a poco les vayan olvidando, sin poder recordar su origen. Así que hablemos de Atlantis. La idea literaria de Atlantis nace en uno de los muchos ejercicios filosóficos de Platón, en donde él clama haber encontrado textos antiguos de un poeta llamado Solón, quien había viajado a Egipto y traducido documentos aún más antiguos que hablaban sobre una ciudad de nombre Atlantis, que había existido hace casi 10 mil años. Una ciudad de leyenda con tecnología siglos más avanzada que el resto del mundo, que terminaría cayendo sobre su propio peso al volverse decadente social y moralmente, así como complaciente a los deseos banales de su población. Atlantis tenía un deseo de guerra y empezó a luchar contra el mundo, siendo derrotado por unos humildes atenianos antiguos que, con su virtud y falta de vicios, terminaron complaciendo a los dioses, haciendo que Poseidón destruyera con un terremoto a Atlantis y les borrara por completo de la faz de la tierra. La visita de Solón a Egipto es real, pero no existe ningún registro histórico de estos supuestos documentos narrando la existencia de Atlantis, y considerando que 10 mil años atrás de la época de Solón los humanos aún estaban viviendo asustados de lo frío en las cuevas, y que no era raro para Platón inventarse civilizaciones enteras para hacer que sus metáforas filosóficas funcionaran, es bastante obvio que Atlantis nunca existió realmente. Por supuesto, esto no impediría que mucha gente lanzara investigación tras investigación por siglos para intentar encontrar estas antiguas ruinas y los tesoros que resguardan, y como culparlos, el prospecto de encontrar una civilización perdida con la que absolutamente nadie ha tenido contacto, que es más avanzada que cualquiera otra en su época, y que quizás aún tenga gente vivió en ella, es combustible interminable para exploradores y aventureros. Y si bien sabemos hoy en día que Atlantis es solo un mito, este ha inspirado a generaciones de artistas y escritores para jugar con conceptos de cómo sería esta hipotética civilización sumergida. Desde DC hasta Stargate, la ciencia ficción y la fantasía han bebido el mito Atlante, para darnos vistazos a un mundo que no existe, y cómo nos comportaríamos ante el que sería el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad. Es por eso que hoy hablaremos de una de estas historias inspiradas por el mito, Atlantis, el imperio perdido, de Disney. Esta es una de las mejores películas del Disney pre-3D, compartiendo su lugar como un clásico del culto de inicio de los 2000, con otras obras como El Camino del Dorado y El Planeta del Tesoro. Fue un rayo atrapado en una botella, una experiencia única nunca antes vista y que probablemente nunca se repetirá. Esta época de Disney fue definida porque tomaron riesgos que en su momento tal vez no funcionaron como querían, pero crearía clásicos de culto amados por miles de personas que tardarían años sin darles el amor que necesitaban. Tristemente, ya no hemos visto nada así, sobre todo porque el imperio mediático de Disney, que ahora controla la forma en la que disfrutamos el entretenimiento, cada vez se inclina más a agradar a un público más amplio y fácil de complacer, que no está lista para animaciones más vanguardistas, atrevidas y no tradicionalmente dirigidas a niños. Pero hey, necesitamos ese dinero chino. La película tiene un diseño y animación de primera, algo que no esperarías de esta época de Disney. Su mundo y personajes son agudos, angulares, que se ven más agresivos y llamativos que otras películas de Disney. Películas que, tradicionalmente, elegían diseños redondos, suaves y lindos. Le da una vibra de personalidad que hace que puedas reconocer a cada uno de los personajes rápidamente con tan solo ver sus siluetas, y te hará más fácil enamorarte de ellos. Combina esto con que la película tiene una paleta de colores más apagada y conservadora, y tendrás como resultado una película que se ve más apegada a la realidad, sin perder esa magia que solo la animación puede lograr. Y sobre todo, la película es violenta. Probablemente una de las películas más violentas de Disney, y con la mayor cantidad de muertes en pantalla después de Mulan. Estamos hablando de un submarino entero de gente que se deja muy en claro que murieron durante la exposición. Es como si la película no tuviera miedo a tratar a su público como gente que entiende complejos conceptos como la muerte, el colonialismo y los efectos del ataque cultural extranjero. Solo me hubiera gustado que no fuera tan corta. No puedo evitar sentir que del momento en que los protagonistas descubren Atlantis y la tradición ocurre, la trama se mueve muy rápido. Leí entrevistas con el equipo de producción y aparentemente se tuvieron que cortar muchas escenas que explorarían más a fondo la civilización atlante. Y se puede sentir claramente que esta película le falta poco más de media hora de metraje para sentirse verdaderamente completa. Pero por lo que es, es una de las películas más únicas de la bóveda de Disney, que cada vez que la veas, te hará sentir nostalgia por un Disney que ya no existe. Algo que no había notado hasta que vi esta película de nuevo para el análisis es que Milo Tach es una de las representaciones más buenas de lo que es un antihéroe. Y no, no lo que conocemos como el antihéroe moderno. Ustedes saben, este personaje edgy y grosero al que no le importa matar o dañar gente. Me refiero a que Milo es un antihéroe en el sentido clásico de la definición. Uno que, literalmente, es la antítesis de un héroe. Estos personajes son miedosos, débiles, patéticos, llenos de fallas y muchas veces pelean contra sí mismos más que con el problema en mano. No es héroico en el sentido clásico donde es un personaje sin fallas y que lo tiene todo resuelto, que está calmado completamente ante toda situación y el villano será destruido instantáneamente al enfrentarse a él. Piensa en el héroe clásico en personajes como Yotaro Kuyo y el Santo, mientras que los antihéroes clásicos son personajes como Zenitsu y el Chapulín Colorado. En este caso, Rogue es más cercano al ideal del héroe clásico. Es fuerte, sin fallas, estoico, frío, calculador y atractivo. En cualquier otra historia, él sería el protagonista y héroe de la misma. Más parecido a un Indiana Jones o Han Solo, que hace lo que quiere y como quiere, sin preocuparse por lo que los demás le dicen, poniéndose a él primero que a los demás, lo cual le hace un contraste perfecto a Milo, quien mientras sí es patético y débil, es una persona que se demuestra amable y empática, que tiene un valor moral mucho más grande de lo que Rogue jamás podría tener. No es extraño entonces que el comandante se ha presentado como este personaje randiano, que constantemente malinterpreta las palabras de Darwin, haciendo alusión a la supervivencial más fuerte para justificar su crueldad. Él mismo dice de ser un capitalista de riesgos, alguien que simplemente pone sus deseos de ganar dinero por sobre cualquier cuestión moral o ética que pueda tener, sin importar la cantidad de culturas que destruyen el camino. Rogue representa la visión colonialista del inglés por medio, uno dispuesto a destruir todo a su paso por ganar un poco más de dinero, sin importar cuántas culturas dañe con sus acciones, mientras Milo es una reacción adversa a esto, respetando a las mismas culturas que años de colonialismo han destruido y entendiendo que éstas deben vivir en paz, sin las garras de gente que se cree saber lo que es mejor para ellos. Es este ideal randiano de superioridad inglesa que tiene Rogue, de querer obtener dinero por sobre todo lo demás, el que al final lo mata. No Milo, no Kida, no Atlantis. Rogue es el arquitecto de su propia destrucción, representando en cómo buscar el crecimiento descontrolado, simplemente terminará enterrándote bajo tu propio peso. El capitalista cava su propia tumba sin darse cuenta, y Rogue es el perfecto ejemplo de esto. Lo cual me voy a hablar de un tropo muy común que vemos en la ficción y que es muy crítica de la teoría narrativa, el salvador blanco. Es un concepto en el que se implica que un personaje blanco llegue a salvar y mejorar la vida de los nativos, porque es simplemente mejor, conectando con el concepto del que hablé al principio y cómo los museos europeos creen que son los únicos que pueden y deberían cuidar de los artefactos de antiguas civilizaciones que fueron robados de sus patrias. Sólo que en este caso se da a entender que este salvador blanco es el que mejora la vida de los nativos con su experiencia. Piensa en historias como La Berencial de Arabia, The Blindside, Avatar y Radio. Y no, no digo que estas historias sean malas, pero debo decirlo porque aparentemente mucha de la gente que ve mis videos cree que porque llama algo problemático, inmediatamente quiero queje que exista. Sólo que es un tropo bastante trillado que se ha criticado constantemente la industria y que realmente podríamos hacer cosas mejores que estos si realmente nos esforzamos. Pero volviendo a Atlantis, existe una crítica de izquierda que nace del hecho de que esta parece una narrativa de salvador blanco, y cómo no culparlos. Es Milo Tach, después de todo, el encargado de recordarles a los nativos su propia cultura e historias, hasta tal punto de que esta es la única persona que sabe leer el idioma que los atlantes han olvidado tras 8000 años de estar sumergidos bajo el agua. Sí, es una crítica válida y visto bajo cierto margen de referencia, la peli es bastante problemática en este aspecto, pero si decidimos verla de otra manera, se puede ver como cierta subversión de la historia del salvador blanco. Porque, de nuevo, en la narrativa original, es la persona blanca que llega con su actitud que inherentemente es superior a salvar a los nativos salvajes de las guerras de los otros hombres blancos que sí son malvados. O en el caso de cosas como Avatar y otras historias que involucran nativos americanos, el salvador blanco se vuelve parte de la tribu, y su poderío como raza superior le lleva a salvar a los males que se avecinan. En Atlantis no pasa así, no es ninguna fuerza inherente de Milo o sus habilidades heroicas lo que terminan salvando el día. Después de todo, como ya dejamos en claro, él ni siquiera es el que derrota malo de la película. Milo logra salvar al día con la ayuda de los Atlantes y sus amigos gracias al conocimiento y su entendimiento de la cultura. Un respeto inherente que le lleva a ser más bien un artefacto para que los Atlantes reconecten con sus memorias perdidas. Un héroe que existe, no por virtud, sino por su capacidad de aprender y escuchar a los demás. Atlantis tiene probablemente uno de los cast secundarios más interesantes y llamativos del cine animado, con personajes como Audrey, que es una adolescente latina entrenada por su padre como una de las mejores mecánicas del mundo. Mole, un hombre que fue criado por Topos experto en geología. Beanie, un italiano adicto a los explosivos con un sentido del humor seco y sarcástico. Kugi, que es un cocinero americano del viejo oeste. Paca, una mujer mayor a la que no le podría importar que el mundo se acabara a su lado porque probablemente ya lo ha visto todo. Y Sweeney, un doctor mitad afroamericano, mitad nativo, que ayuda a los hospitales militares durante la guerra civil. Todos estos coloridos personajes tienen algo en común. Son marginados. Todos son personas que hubieran sido fuertemente discriminadas en la época que toma lugar la película, y que probablemente tendrían dificultad para encontrar trabajo y encajar en la sociedad de manera natural. Es decir, por más lindo que fuera que el padre de Audrey le enseñara a ser mecánico, no creo que existiera mucho campo laboral para una mujer latina con sus habilidades en la época. Razón por la cual, ella busca abrir su propio taller con su padre. Sweeney es un mestizo, de un padre afroamericano, quien probablemente era un esclavo liberado, y una nativo americana, algo que, históricamente hablando, no era tan raro, en especial en el oeste de los Estados Unidos, ya que muchos esclavos liberados sin lugar a donde ir terminaban acoplándose a las comunidades nativas para sobrevivir. Otros personajes como Vinny y Mole podría parecer que no caen en estas características, pero después de todo, Mole es una persona con gustos extraños que normalmente sería alejada de las otras personas que no lo entienden o soportan sus fijaciones. Sexismo aparte, lo veo como una representación de una persona en el espectro. No es bueno para socializar y prefiere pasar su tiempo enfocándose en sus gustos favoritos. En el caso de Vinny, también debemos recordar que los italianos no eran considerados totalmente blancos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que sucede años después de esta película. Lo cual significa que en los Estados Unidos e Inglaterra tendría un trato, si no bien tan similar al que Sweeney y Audrey recibirían, sí sería discriminatorio. No es raro entonces que todos estos personajes tengan un pensamiento tan individualista de querer ganar dinero para lograr todos sus sueños de la forma más cómoda posible, porque la sociedad no los dejaría existir de otra forma. Es por eso que a pesar de tener todas estas habilidades extraordinarias, terminan en un grupo de mercenarios a saltatumbas. Solo quieren una vida normal y tranquila, que no se les permite por su color de piel y su origen. Lo cual nos lleva a Kida como princesa, un personaje que es de mis favoritos de Disney, pero al mismo tiempo siento que fue mal aprovechada. Las entrevistas con los guionistas hablaban de cómo querían darle más tiempo en pantalla y escenas para demostrar su poderío como princesa, pero debido a los recortes de tiempo, la mayoría de estas escenas fueron descartadas. Esto provocó que se nos diga durante la película que Kida es una mujer fuerte e independiente, pero termina siendo solo un atributo informado, viendo únicamente pequeños destellos de esa personalidad en algunas escenas, volviéndose una damisela en peligro más para rescatar. La secuela, con un poco más de tiempo, sí desarrolló en ese aspecto de ella, pero la calidad de este contenido deja mucho que desear. Kida tiene sus problemas, pero sería bueno que Disney la reconociera como una de sus princesas populares en todas sus líneas de juguetes. Es decir, Mulan está ahí y ella ni siquiera es princesa. Aunque pensándolo bien, que Kida y su película no fueran tan populares es algo bueno, porque si no, estaríamos viendo un sucio remake live action, y creo que estamos bien sin él. Atlantis tuvo una secuela, lo cual no era extraordinariamente raro para estas épocas. La calidad de su animación bajaba brutalmente, actores de voz eran reemplazados por imitadores, y muchas veces terminaron destruyendo los temas y mensajes de la película original. Disney también solía hacer series animadas basadas en sus propiedades intelectuales, sufriendo los mismos problemas que las secuelas de DVD. Y si bien estas nos darían series buenas como Aladdin o De Vacaciones con Timon y Pumbaa, el consenso normalmente era que no eran buenas. Atlantis era una combinación de estas dos cosas. Durante la producción y distribución de la película, Disney empezó a producir una serie animada a Atlantis, pero debido a que esta fue un desastre en taquilla, cancelaron la serie con solo tres episodios producidos. Era normal que esto pasara. Las aventuras de Bella y Cenicienta 2 son ejemplos de esto. Lo malo es que el resultado es una película con tres tramas vagamente conectadas por la búsqueda de tecnología Atlante perdida, en lugar de una secuela propiamente hecha. Recuerdo que era tan obvio que hasta de niño me di cuenta de que esto no era una película como tal. Creo que lo más triste de la secuela de Atlantis es que no es tan mala como podría ser. No está ni de cerca la calidad de la película en tanto animación y diseño, pero hubiera sido interesante ver a dónde habría llegado la trama, considerando sobre todo que el primer episodio es básicamente una adaptación de la sombra sobre Innsmouth, y que una escena borrada de la película da a entender que había un monstruo éldrico enemigo de los Atlantes, con el que se terminarían enfrentando. Yo sé que el consenso es que la película es mala y no culpo a nadie por pensarlo. Pasar de una de las más bellas y maduras películas animadas de la historia cinematográfica a una serie simplona para niños traerá esa clase de críticas bien merecidas, pero yo la disfruté. Y dada la oportunidad, sería divertido ver cómo se podría trabajar esta serie en un nuevo concepto. Tal vez con un remake en forma de serie animada que tome arcos distintos de la película y la serie. Una primera parte que se lleva a cabo en Atlantis recién descubierta, una donde se recupera la tecnología perdida teniendo aventuras por todo el mundo, y otra parte final donde se enfrentan al dios éldrico. Pero Disney le tiene miedo al éxito y nunca han respondido mis cartas o correos electrónicos sobre esto, la serie de la tropa Goofy y mis otras ideas millonarias. En fin, la película es buena, una de las mejores de Disney, pero que una película sea buena no siempre significa que sea exitosa, y sufrió muy fuerte en la taquilla, causando que en su momento no tuviera el reconocimiento que se merecía. Pero la historia a veces hace justicia a quienes lo merecen, y hoy en día es recordada como una de las mejores películas animadas de la historia, producto de una época diferente, donde el corporativo de Disney no quería simplemente hacer películas que vendieran, y daba luz a ideas más extrañas y maduras, algo que dudo mucho volver a ver, con Disney intentando siempre irse por lo más seguro posible, teniendo miedo a la originalidad, a las cosas raras y experimentales. ¿Por qué esas cosas no venden? Y puede que ofendan a nuestro querido público, en especial al osito Pooh. Pero hey, sean felices, Disney compró a Fox y eso significa que tendremos a los mutantes en el universo Marvel, listos para hacer más películas mediocres que conectan entre sí. Gracias por acompañarme en otro video, el día de hoy empezando el mes de Disney. Estos videos no serían posibles de no ser por la amable gente que apoya mes con mes en Patreon, así como las donaciones unitaris en Paypal y la tarjeta saldazo de Oxxo. Nada de esto sería posible sin la ayuda de los atlantes que aparecen en pantalla. Soy su anfitrión, Danny Zeta, recordando que Disney es malvado y nunca deben encariñarse con él. Hasta la próxima.